Stuka Jr. dio su primera declaración sin máscara antes que el Consejo Mundial de Lucha Libre informa lo pudiera tener de la misma manera. En esta misma se abordaron diversidad de situaciones que a ti te interesan. Desde el pago de 700 mil pesos, se da una explicación del por qué no apostó la máscara con hechicero y de alguna manera aclara toda información pertinente a lo que se está comentando una vez que en 89 años de historia, este luchador profesional tuvo que desenmascararse de manera pública y cae ante Atlantis Jr. Por lo que en este momento te invito a que te quedes porque sin duda yo sé que a partir de este instante incluso tu opinión podrá explotar de la manera en la cual tú creas pertinente. Sin duda el comentario de que Stuka Jr. es un vendido es uno que se está presentando. Hay que aceptar que todo esto solamente es en redes sociales y aunque sí, esto particularmente se desprendió después de que Stuka Jr. liberara esta fotografía de lo que fue la máscara que portó el 16 de septiembre en la cita que tenía con Atlantis Jr. Hay que mencionar que destacablemente lo que en esa noche estuvo replicando el público no fue en sí el que Stuka perdiera la máscara, sino que todo lo contrario, el que Atlantis Jr. haya ganado esa incógnita que para muchos debió de caer en manos de hechicero. Hay que mencionar que en efecto, de alguna manera la gente que no estuvo presente en la Arena México e incluso que no pudo ver el aniversario en vivo, tiene que sacar su frustración de alguna manera. Muchos lo están comparando con el caso de Dr. Wagner Jr., donde de vendido no lo bajan y obviamente una vez que sale el tema de tendencia de el famoso pago de 700 mil pesos, esto está que arde. Hay que mencionar que afortunadamente tuvimos una entrevista previo al Consejo Mundial de Lucha Libre Informa porque en ese espacio no se tocó y nunca se va a tocar un tema similar debido a que como ya te he comentado anteriormente al Consejo Mundial de Lucha Libre no le gustan este tipo de polémicas y cuando gusta que se toquen polémicas similares no serán con respecto a decisiones que se hayan tomado desde el departamento de programación el aspecto creativo que muchos etiquetan en otras empresas. Por lo que en este instante hay que mencionar que una vez Stuka Jr. hizo referencia al famoso pago mencionó que la gente puede opinar lo que quiera, pero que sin duda hay mucha imaginación de por medio. Destaca que el hecho de que se haya firmado un contrato de máscara contra máscara no indica que en ese contrato hubiera un pago extra por perder la incógnita. Aunque aquí debo de mencionar que ese tema probablemente el cómo se manejó no fue de la mejor manera porque independientemente de este tema de tendencia se sabe que cualquier magno evento en apuestas en cualquier empresa y cualquiera que sea el resultado obviamente no puede tener una garantía similar y aunque aquí es una compañía y no es un luchador independiente el que está decidiendo esta situación este tipo de comentarios puede que no ayuden a que el tema se apague. Hay que mencionar que es respetable y es muy destacable que Stuka Jr. haya decidido hablar de manera pública de esto porque muy raras veces con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre es que este tipo de situaciones se aborda. Hay que mencionar que lo último que yo recuerdo es el tema de el luchador que manda último guerrero que eso si lo utilizaron en pro y permeó lo que fue el personaje o el desarrollo luchístico del de otro nivel. Regresando al tema de Stuka Jr. Obviamente él descarta el tema del pago incluso descarta que Atlantis le haya pagado esta cantidad directamente a él y esto se agradece que se haya abordado porque poco a poco y una vez que el tema se vaya haciendo de más tendencia se va a poder apreciar que el luchador estuvo afrontando la situación y él dio su respuesta y su versión de las cosas. Hay que mencionar que para este punto la propia página que liberó esta información y que incluso yo te comenté que simple y sencillamente hay que tomarlo con sátira después actualizó que Stuka Jr. no se vendió al igual que Dr. Wagner Jr. sino que todo lo contrario él se sumó a una lista de los que el Consejo Mundial de Lucha Libre obligó a perder la máscara al igual que otros y en esta lista incluso está hasta el propio último guerrero por lo que ese tema ya no escaló a tanto y bueno la propia fuente que está canonizando en teoría los 700 mil pesos en pocas palabras está defendiendo y está asegurando que Stuka Jr. fue obligado por el Consejo Mundial de Lucha Libre a perder su valiosa incógnita como ya te lo dije en ese momento lo repito en este instante esto hay que tomarlo con sátira pero bueno ya incluso vemos como este tipo de temas de gracia incluso tienen que ser comentados por los propios luchadores porque la escala al ser por redes sociales puede ser monumental por otra parte y dejando de lado eso él externa que se siente totalmente raro y extraño una vez que 30 años de historia se fueron en esa lucha menciona que puede sentirse más cómodo porque tiene un panorama totalmente diferente al que podía llegar a tener con la máscara su visión cambia radicalmente pero bueno desde que perdió la máscara en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre nos ha cansado de mencionar que se siente extraño el poder estar luchando sin esa incógnita y que bueno es un proceso que tiene que ir avanzando poco a poco incluso cuando tú lo ves frente a cámara se puede llegar a observar como en efecto la seguridad que él tiene como deportista a diferencia de cuando lo veías con la máscara es una totalmente diferente y esperemos que se adapte más rápido los comentarios están plasmados en sus propias redes sociales tú los puedes leer con toda libertad y lo que sí se puede deslumbrar es que esto es momentáneo porque a diferencia del luchador con el cual lo comparan Dr. Wagner Jr. Stuka Jr. va a seguir su camino dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y es posible que no veas nada de excentricidades no vas a ver a Stuka Jr. con pelucas no vas a ver a Stuka Jr. con maquillajes no vas a ver a Stuka Jr. haciendo algo totalmente diferente de lo que ya no lo hayas visto en estos últimos 30 años en su carrera como luchador obviamente va a haber algo de innovación porque ese es el camino que se dicta para todo luchador que puede perder la cabellera o la máscara el que no renueva se queda estancado y obviamente Stuka Jr. sabe esto y es probable que haya cambios en su imagen pero sin duda no van a ser tan radicales como los que en su momento vimos con el Dr. Wagner Jr. que hasta la fecha sigue siendo muy criticado con respecto a esto entonces llamar a Stuka Jr. como vendido solamente por esta situación honestamente es algo que se verá pagando poco a poco y aunque hay mucha gente que le molesta esta situación lo repito esta experiencia y esta sensación solamente es por redes sociales el propio Stuka Jr. ya aceptó que al final de cuentas la gente puede opinar lo que sea y obviamente puede haber limitantes pero bueno solamente son comentarios al aire por otra parte de alguna manera se confirma que va a existir un continuador del nombre de Stuka con máscara haciendo referencia al hijo de Stuka Jr. que fue second en esa noche y que al parecer según el departamento de programación y a los altos matos del consejo mundial de lucha libre hay posibilidades de que se le vea a este luchador en cualquier momento debutar probablemente no en la arena México lo vamos a ver en algunas plazas del consejo pero bueno eso se puede llegar a canonizar en cualquier momento el hecho de que utilice el nombre de el hijo de Stuka Jr. o no todavía es una interrogante se espera que así sea pero bueno si no es así vamos a ver como bautizan a este joven gladiador y por último el tema que yo sé que a ti más te interesa ¿por qué no se dio la lucha de máscara contra máscara entre Stuka Jr. contra Hechicero? bueno según el propio luchador esto se debió a la pandemia y es por eso que no se pudo concretar la apuesta final y no se pudo firmar un contrato en ese instante como dos años después con Atlante Jr. si que vimos que sucediera entonces Hechicero contra Stuka Jr. fue arruinado totalmente por esta situación que nadie dislumbraba y que a pesar de que actualmente desde hace unos meses estamos en la famosa ya llamada nueva realidad e incluso aproximadamente un año después de que se la bautizó de esta manera es cuando apenas muchos consideran que se está reactivando el deporte por lo que en este momento yo te pregunto ¿a ti te hubiera gustado que el Consejo Mundial de Lucha Libre se hubiera esperado a que ya se pudiera hacer la lucha de máscara contra máscara entre Hechicero contra Stuka Jr. o por otra parte el destino que tomó la carrera del Torpedo Humano te agrada? ¿el prácticamente el haber caído en las entrañas de esta rivalidad que concluyó con Atlante Jr. desenmascarando a Stuka Jr.? yo te leo en la caja de comentarios se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido ¡Viva la lucha! es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!